Vamos a los siguientes señores, para el canciller Javiero Alechea, la crisis entre México y Perú, pues se agudiza con el pedido de las visas, mientras que para el ex ministro Rodríguez Macay, esto se pudo evitar de forma diplomática. El gobierno mexicano sorprendió al anunciar que a partir del 20 de abril, los peruanos que deseen ingresar a su territorio deben hacerlo con visa. Ante esto, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaichea, anunció que su cartera está tomando acciones inmediatas con los peruanos que desde ahora deben realizar este trámite de manera obligatoria. Hemos lamentado profundamente la decisión unilateral de México, que afecta violando los principios y valores de la Alianza del Pacífico, de los cuales los dos países formamos parte, que garantiza el libre tránsito de las personas y de los bienes. Para el ministro, esta crisis se debe a un problema entre ambos jefes de Estado, que arrastra desde el ingreso de Dino al Boluarte al poder. En el programa Tú Tienes la Palabra, de Sol TV, el ex canciller Miguel Rodríguez Macay, lamentó las declaraciones de González Olaichea. El presidente de México ha ideologizado el tema, y lamentablemente esa mirada es irresponsable. Y luego digo, pero ¿cómo nos vamos a quedar con eso? El control de daños viene por la otra parte. Finalmente, precisó que al Perú le correspondía por derecho diplomático exigir visa a los mexicanos. Ahora, es trabajo del Estado peruano ocuparse para que sus ciudadanos puedan llegar oportunamente a sus destinos.